Sabes que esa beba está buscando de mi boca, me prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Me besamos lento, después salvaje Espacito, espacito Sabes, suavecito, nos vamos pegando, poquito a poquito Cuando tú me besas, con esa destreza, de querer malicia con delicadeza Pasito a pasito, sabes, suavecito, nos vamos pegando, poquito a poquito Y es que esa belleza es un ropecabezas, pero pa' mostrarlo aquí tengo la pieza